muy buenas bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este canal hoy estamos en un vídeo donde os traigo cositas de la marca de yepoda que tengo esta caja por aquí pero os quiero hacer un vídeo un poco diferente porque creo que es necesario este estilo de vídeos también porque os quiero hacer el vídeo del unboxing de esta caja para enseñaros las cositas que hay y el porqué de estas cositas os voy a contar un poquito sobre todo y también os quiero contar cómo hacer un pedido en la marca para conseguir los máximos productos posibles o los más productos posibles a un precio bastante inferior del que es en realidad así que no os vayáis que vamos a empezar con él bueno ante todo deciros que acerca de la marca de yepoda ya he colaborado varias veces con la marca y esta vez también es en colaboración de cara a que me mandan los productos nadie me obliga a hacer este estilo de vídeos ni los de las redes sociales ni nada simplemente es que me manda no me dejan escoger productos y yo ya puedo hacer el contenido que me dé la gana o ninguno vale entonces es en esta ocasión me dejaron escoger varios productos y tengo una caja repleta de productos unos que ya me gustan ya os los he recomendado en vídeos anteriores o incluso en mis redes sociales y otros que son nuevos para mí nuevos en la web de yepoda y encima tenemos también regalitos que he podido conseguir gracias a los pedidos que os voy a enseñar por eso de ahí el vídeo un poco completo os voy a enseñar cómo conseguir regalitos en este estilo de pedidos si queréis hacer un pedido en la web cómo conseguir regalitos o un precio bastante inferior del que es en realidad y nada antes de empezar deciros por si no conocéis esta marca o no la habéis visto nunca es una marca coreana que sí que es verdad que tiene un precio un poquito elevado y hay muchas personas que siempre critican a lo mejor el precio bueno yo de hecho lo que critico más que el precio en sí es el constante descuentos bombardear directamente con mucho descuento de hecho mi código de descuento que os lo dejo por aquí que es afiliado por cierto la verdad es que siempre está activo con un 20% y cuando hay algún tipo de descuento mayores puede ser un 30 o un 40% y bueno al final son métodos de marketing que sinceramente no me entusiasman pero bueno tampoco me quiero enrollar mucho en ese sentido porque ya lo hemos hablado en alguna ocasión quiero enseñaros lo que es la web y lo que son los productos lo que me han gustado los que no he probado porque los he pedido porque no y bueno contaros un poquito de cara a hacerse que es una marca llamativa que a la gente le llama muchísimo la atención yo es verdad que es una marca que de tanto verla pues es como que te atrae y te aporta un poquito de curiosidad y a la vez hay personas que lo rechazan de tanto verlo de al cara que colaboran mucho con influencer con personas más pequeñas como yo y bueno entonces como hay muchísimos tipos de opiniones respecto a esta marca os he querido hacer un vídeo completo porque ya he probado en varias ocasiones varios productos y así os puedo ir diciendo un poquito más a fondo y cada vez poderos dar más opiniones respecto a esta marca yo os digo de verdad que esto es totalmente con toda la sinceridad del mundo os voy a decir los productos que he gastado los que me han gustado los vais a ver aquí repetidos y los que no me han gustado probablemente no los vuelvo a pedir así que no hay problema y luego hay pedidos hay productos nuevos que los tengo que ir probando de hecho hay uno que lo llevo ahora mismo aplicado que es nuevo y hoy ha sido la primera vez que lo he aplicado y os cuento luego en un rato bueno primer paso cuando queráis hacer un pedido en la web para conseguir un detallito extra es que hay veces no siempre estos depende de las promociones que tengan hay veces que ponen un regalo extra o un regalo mayores a partir de x dinero en la compra por ejemplo en este caso yo el día que hice el pedido que aunque a mí me lo den gratis pero es como que me dan un vale de descuento y lo pongo en la aplicación en la web vamos y yo escojo los productos que yo quiera como el vale y aunque haya regalitos a mí también se me aplican lo cual lo agradezco muchísimo porque así también os lo puedo contar y os lo puedo enseñar el uno de los esto bueno esta caja en concreto han sido dos pedidos uno de ellos fue un fin de semana que pusieron en promoción que regalaba una bolsa tipo 12 va lo que era de edición limitada que es esta de aquí a partir de 69 euros y yo bueno está en esta compra más dinero así que pues la tengo de regalo así que pues me gusta un montón todavía no la he podido estrenar porque la quería tener limpia y todo para poder enseñar pero os digo ya el tejido es de muy buena calidad tiene cremallera vale que está bastante bien y como veis es bastante grande y luego viene con como con pegatinas adhesivas estampadas en la bolsa de todo respecto a lo que es la marca y en la diversa así que bueno la verdad que me gusta mucho y bueno los productos de yepoda en la bolsa y también viene bien pues para ir a la compra para ir a la playa piscina así que ese sería una opción hay a veces que en promoción a partir de x dinero en compra en vez de un regalo como en este caso es un producto extra es una mini talla de regalo lo que sea entonces si queréis más productos por menos dinero entre comillas pues podéis esperar algún tipo de promoción de este estilo que de vez en cuando las van poniendo no son las mismas a veces es con más o menos dinero pero bueno otros detallitos extra que suele hacer yepoda que esto como son dos pedidos como os decía pues tengo un montón que tengo y de hecho ya regalé alguna también son toallas desmaquillantes de estas que son reutilizables para lavar en la lavadora y demás a partir de x dinero en cada compra se pueden añadir hasta tres regalitos extra en la web no me acuerdo ahora muy bien a partir de qué dinero pero si se gasta equis dinero regalan uno que podemos escoger entre entre la toalla escondidos entre la cucharita de esta espatulita para los productos que a mí me encantan para coger los productos y no tener que meter el dedo y hay otro que lo tengo por aquí también y hay otro que es la brochita para las mascaritas y a partir de que es dinero nos dejan escoger entre estos si gastamos más podemos escoger dos que podéis escoger dos toallas dos cucharitas dos brochas o uno de cada y a partir de x dinero que ya sería pues aparte ya dejan escoger tres y lo mismo como si escogéis tres toallas o tres cucharitas o tres brochas lo que queráis uno de cada ahí lo que queráis yo por ejemplo los últimos en los últimos puse más toallas porque sinceramente es algo más que la espátula o la brocha pero bueno han incluido más al final para que tenga más que además así también lo puedo compartir con vosotras en algún sorteo así que yo muy agradecida porque me han incluido un montón tanto de brochitas como de espátulas también os digo si antes de lo que es este vídeo habéis hecho pedido en yepod anteriormente la toalla la noto de mejor calidad a las anteriores la verdad yo creo que la han cambiado porque la noto mucho más suave mucho más fina y creo que va a ser mucho más agradable de cara a la limpieza facial me gusta más y eso sería otra opción para obtener regalitos extra que bueno al final son un poco accesorios pero nunca vienen mal y todo lo que sea gratis pues bienvenidos bueno y una opción que hay dentro de la web que voy a intentar por aquí poneros alguna captura de pantalla para que lo vayáis viendo a la vez que lo voy hablando es personalizar digamos nuestra rutina y crear nuestra propia rutina en la misma web en vez de escoger productos de manera individual y añadirlos a la cesta meternos en la opción crea tu propia rutina y a partir creo que es de tres productos nos salen con un buen descuento a mayor de mi código también vale es decir por ejemplo queremos cinco productos por poneros un ejemplo de los que es la rutina vale lo que es maquillaje ahí no entraría pero lo que es la rutina en plan el limpiador el maquillante y se tónico en algún ser un bueno lo que queráis un poco lo que es la rutina en sí si lo añadimos ahí si por ejemplo vais a coger más de tres productos y es menos no pero si es más podéis hacerlo ahí por ejemplo en los parches de ojos vamos a poner por aquí tengo un ser incluso incluso también entran las mascarillas faciales también los productos de mascarillas también entran y bueno por ejemplo la magic por ejemplo tres productos vamos a poner que vamos a pedir estos tres y una mascarilla vale pues estos cuatro productos nos saldrían con no sé si es un 20% extra de cada producto vale entonces cuando lo añadimos a la cesta ya tiene un descuento y luego a la hora de aplicar un código de descuento a mayores podéis poner el mío o el de cualquier otra persona o en cualquier código que encontréis para un descuento extra lo cual pues bueno al final es un buen descuento y de cara a gente que quiere probar varios productos en tamaño venta así sería una de las opciones para conseguirlo más barato esto está bien porque luego ye poda en la web también vende sed minitallas en paquetes en sed en neceseres pero ahí no podemos escoger los productos entonces tienen que ser los que vienen y en crea tu rutina personalizada ahí podemos escoger los que queremos probar entonces es un poco la diferencia luego está la opción de los sed los cofres que vienen que obviamente en relación sí que sale un poco más barato de individual pero ahí tienen que ser los productos que son y si nos gusta bien y si no no se pueden cambiar vale por eso os doy como las dos alternativas ya sabéis que yo mi primer pedido en ye poda cuando me dejaron escoger algo en la web fue un neceser que viene con mini tallas para ir probando un poquito la marca e ir viendo lo que me gustaba y lo que no me gusta y a partir de ahí como luego he ido probando más cositas ya puedo decir lo que me gusta lo que no lo que quiero seguir probando para ver si me gusta y demás entonces ahora es cuando os voy a enseñar lo que he pedido y para que veáis lo que me gusta y lo que he pedido nuevo para probar también bueno y perdonad si este vídeo probablemente me enrolle mucho porque yo de por sí soy de enrollarme pero aparte pues tengo muchas cosas que contaros y os quiero contar todo lo posible para que el vídeo sea lo más completo bueno en primer lugar lo que pedí con en estos pedidos vale sobre todo lo que yo quería bueno digamos que tengo dos variantes lo que quería reponer y lo que quería probar vale entonces lo que quería reponer que son productos que yo ya os he recomendado ya os he enseñado en varias ocasiones o ya incluso he gastado y los quiero reponer para volver a tenerlos vale que en esta ocasión son los parches de ojos que los tengo por aquí cogí dos paquetes vale para que veáis que esto de verdad me gusta si no no cogería tantos obviamente de verdad me encantan estos parches de ojos que tengo el bote además vacío este es el anterior que ha gastado que la verdad que bueno al final vienen bastantes unidades y se tarda en gastar y aquí lo tengo y me han gustado muchísimo para mí de los mejores parches he probado la verdad me han gustado un montón a mí me gusta mucho cuando hago la limpieza por la mañana y mientras me tomo el café para desayunar los dejo aplicados el rato que sea necesario y luego ya sigo con mi rutina y demás tanto en días de diario de trabajo como en días que no la verdad me gusta mucho a lo mejor no lo pongo los siete días de la semana pero tres de la semana tranquila porque me gusta mucho utilizarlos y estos además hidratan un montón son muy fresquitos los podéis incluso meter en la nevera me gusta mucho tienen mucho producto y no se van secando a lo largo del tiempo que a veces pasa con los parches lleva meses abierto porque obviamente se cargan gastar y no se ha secado el producto y eso me gusta así que los parches super recomendados otro de los productos que rest otro de los productos que repongo una y otra vez en los pedidos que estoy haciendo de yekoda es el misca vale que si les trae que yo lo utilizo sobre todo como tónico pero también vale para hidratar durante el día después del maquillaje para ir sin maquillaje y bueno la bruma esta es de lavanda y ácido hialurónico y me la estoy bebiendo literal me encanta y sobre todo el abuso como tónico pero cuando 10 de estos que hace mucho calor y bueno es verdad que aquí como estamos en el norte no hace un calor excesivo como en el sur por ejemplo pero por ejemplo para calores excesivos como hay en otros sitios lo veo ideal para llevar y reaplicar durante el día porque es una maravilla de verdad me encanta deja la piel además jugosa hidratada y mirar aquí tengo el bote anterior que pedí hace poquito que ya veis muy poco y la mini talla que la ha ido rellenando con este que me queda un poquito porque es la que llevo en el neceser en el bolso de viaje que ahora mismo tengo un poquito en las dos pero bueno ya iré rellenando con la nueva y bueno pero bueno esta la tuve en el neceser que pedir en el primer pedido y por eso tengo la mini talla y luego voy pidiendo ya los grandes porque me gustó tanto que quería que me durara porque es verdad que es un producto que si te gusta lo acabas en un piece porque es que se gasta muy rápido pero porque no pasas de utilizarlo bueno y dos productos que sí que es reposición pero a menos porque son productos que he probado que tengo pero es como que en formato mini no los he acabado de usar bien y probar y poner a prueba en profundidad entonces me los he cogido un grande porque porque como tengo más cositas en el baño y voy gastándolas y tal es como que en mini talla las llevo en el neceser y luego es como que no las he ido a llevar al baño y utilizarlas a diario son dos productos que los estoy utilizando cuando me voy algún fin de semana o algún viaje para llevarlos en el neceser pero ya os digo que como no lo tengo en el baño es como que no lo he puesto a prueba a punto entonces me los he cogido un grande para eso vale para tener los minis en el neceser y seguir usándolos bien a diario no sé cuándo los voy a empezar de momento no pero los voy a tener ahí y cuando me ponga los voy a gastar cosa lo voy a empezar a usar hasta que lo gaste eso sí para poner bien a prueba y poder contaros de verdad porque porque tengo el serum de repartido vale que este lleva probióticos ni acidamina y este sobre todo es como hidratante y un poquito calmante os diría un poquito refrescante y bueno este es la mini talla ya que como veis pues es la mitad y es que el gotero de este además no funciona muy bien no me gusta mucho es como que le cuesta coger producto espero que el grande funcione mejor ya os iré contando pero es como que bueno pues para el uso diario al final no lo estoy usando entonces me cogí el grande por eso y luego la crema de noche que no me digáis por qué pero me pasa un poco lo mismo entonces me cogido la grande para tener en el baño y poder utilizar durante las noches lo que pasa que ya os digo que ahora durante el verano no sé si la voy a utilizar o lo dejaré para más adelante porque bueno como tengo varias cosas me lo voy a tomar con calma para probarlo bien y poder contaros con el tiempo vale para no ponerlo a prueba uno o dos días o dos semanas y contaros no quiero ponerlo a prueba bien y contaros entonces tenemos el repartido en tamaño grande vale y la cremita de noche en tamaño que ya os digo que lo iré incluyendo poco a poco en mi rutina y cuando ya lleve más gastadito los productos pues ya os puedo ir contando un poquito bueno y reposición de mascarillas porque yo solo he probado la de recovery moment que esta os la enseñé en algún short en vídeos cortitos y en algún vídeo sé que tuve gente que me comentó que dijera si compensa o merecen la pena porque es verdad que tienen un precio un poco elevado entonces yo hice esos vídeos y por historias en instagram estuve contando un poquito acerca de esta que es la única que he probado de momento entonces en estos pedidos aproveché para hacerme con el resto de mascarillas que también os digo que ahora han lanzado productos nuevos yo usé alguna mascarilla más pero cuando yo los hice todavía no lo habían lanzado entonces bueno cogí más mascarillas para seguir poniéndolas a prueba porque solo he utilizado una en una ocasión así que bueno ya os seguiré contando a mí esta me gustó muchísimo la verdad no os voy a mentir me gustó un montón así que por eso además la tengo aquí de nuevo así que tengo muchas ganas de probar las demás bueno y ahora vamos con productos nuevos sobre todo son tres productos nuevos que han lanzado bueno unos nuevos para mí pero no es nuevo en la web y han lanzado más productos en este tiempo que no había hecho pedidos y demás hasta ahora y encima ahora es que han lanzado más productos todavía que han lanzado un solar en este y alguna mascarilla a mayores pero productos nuevos para mí que todavía no he probado que son la mascarilla de todos vale que la verdad que yo en este estilo de formatos hace mucho ya que es como que no tiro a usar este estilo de mascarillas pero he visto muy buenas opiniones así que bueno pues como no lo había probado pues la cogí para probar la verdad que tiene buena pinta pero ya os digo que esta no la he probado todavía otro producto que me he cogido es el serum de vitamina C que este también lo lanzaron hace muy muy poco y a mí los serums de vitamina C generalmente me suelen encantar así que tenía muchas ganas de meterlo a la cesta y poder probar este también ahora además como ya habéis visto en algún otro producto están haciendo muchos productos recargables bueno se me ha quitado lo de arriba del pan pero bueno recargables que quiere decir que se puede comprar la recarga que nos saldría un poquito más barato y si queremos el packaging pues luego cuando se gaste lo que es la recarga no tirar el packaging y volver a comprar la recarga para bueno pues para volver a tenerlo y nos saldría pues un poquito más barato también vale los están haciendo un poquito así que nos viene con el packaging y luego a la hora de comprar pues saldría un poquito más barato la recarga que también podéis comprar la recarga y ya está ahí ya pues cada persona lo que quiera pero bueno este serum tengo muchas ganas de probarlo pero todavía pues eso lo tengo que probarlo pero tiene muy 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 y uno de los productos que más ganas tenía de probar desde que lo lanzaron es el caso el así no lo sabéis es un caso que es un maquillaje compacto vale que viene por aquí que viene así os lo voy a abrir que vale más el packaging por cierto me encanta me tiene enamoradísima viene con su espejito y viene con una borrita que ahora mismo ya lo he usado vale ese producto que os decía que llevo hoy en la piel que luego os cuento una borrita monísima por cierto en forma de corazón y luego nos viene el producto y esto es una base de maquillaje compacto vale que se aplica o con una brocha con una esponja o con esta borrita se coge y directas al rostro y os voy a decir que hoy ha sido el primer día que lo he puesto y entonces tengo que cogerle un poquito el truco tengo que volver a limpiar ahora la borrita y demás pero creo que he puesto mucha cantidad de producto porque llevo la piel un poco recarga no sé qué tal se me verá en cámara es verdad que lo que es el efecto la piel es muy bonito y tiene bastante buena cobertura para lo que es este estilo de productos que suelen ser de maquillaje ligero pero creo que hoy me he puesto mucha cantidad y la veo la piel un poco potente no es del estilo a lo que yo suelo llevar a diario pero lo que es el efecto me gusta es muy hidratante no se nota pesada aún así en mi rostro no la noto pesada de que me cargue el producto pero si la noto de manera visual en el espejo que está un poco recargado vale entonces lo tengo que seguir probando antes de contaros pero este para mí era como el producto que más ganas tenía de probar y por fin lo tengo que por cierto yo tengo el tono 01 que es este de aquí tal cual que sí que tira va a ser bastante blanquillo pero bueno yo como soy bastante blanca me va bien pero de cara al verano probablemente me quede y luego como veis que se me estaba levantando al abrirlo es que este también tiene una recarga y también incluí una recarga de este producto para cuando se me acaba que la venden así vale esta es la recarga del producto y me parece que también viene con la borlita vale para no tener que comprar borlitas a mayores o lo que sea así que bueno este todavía no lo voy a abrir porque todavía no y nada respecto al casión contarme si tenéis ganas de hacer un vídeo un poquito más completo respecto a él porque yo creo que es un producto que a mí por ejemplo me llamó muchísimo la atención yo ya he tenido en otra ocasión un caso de otra marca de también coreana y la verdad es que es un producto que en sí me gustó muchísimo era de la marca de sunt y que se vende en min cosmetics y pero sí que os digo que era como mucho más ligero era más efecto natural en la piel rollo segunda piel este estilo es como que tiene bastante más cobertura pero no sé si ha sido hoy por ser la primera aplicación y tengo que seguir probándolo yo creo para ver qué tal entonces luego es verdad que los productos que he puesto por encima la verdad que bastante bien no se han parcheado no ha hecho nada raro así que bueno en ese sentido bien así que yo creo que es un producto que promete pero que tengo que seguir probándolo antes de poder recomendar pero bueno y me he dejado un producto que no os había enseñado que se me había olvidado porque es tan chiquitín que no lo había visto en la cama que estaba debajo de las mascarillas que es que también me pedí un tono de los bálsamos de labios que tienen un poquito de tono ¿vale? que si recordáis os lo enseñé también hace tiempo también es recargable ¿vale? yo tengo este tono que es rosita que es un new y habría que cambiarlo así ¿vale? simplemente es sacarlo y poner el nuevo que me cogí ahora el tono verde este le tengo ahora mismo sin estrenar que es más rojo y la verdad es que son monísimos porque son muy naturales y lo que es la fórmula del bálsamo sí que me ha gustado bastante me parece un producto caro pero que es muy bueno eso sí y bueno perdonad porque me he enrollado muchísimo lo sé pero os quería contar de todo un poco y a lo mejor me he enrollado un poco demasiado pero bueno os quería contar de todo tanto los productos que he escogido como el porqué y bueno como veis hay productos que he probado en otros vídeos y que no he pedido en este pedido es porque no me han gustado como os dije en algunos de los otros vídeos lo que yo por ejemplo no recomendaría muchísimo aunque depende de verdad del tipo de piel es lo de la doble limpieza de Yepoda la verdad es que a mí no me han entusiasmado los productos os lo conté en algún vídeo ya por si queréis verlo tengo algún vídeo por ahí hablando de ello por ejemplo para mí yo sé que hay gente que lo recomienda ya os digo que esto depende mucho del tipo de piel de gustos y demás pero yo creo que tengo productos mejores para poder recomendaros de otras marcas pero ahora pues nada tengo todo esto para en todos estos meses poder poner a prueba poder contaros y voy a intentar pues iros haciendo vídeos poco a poco para no cargarlos tampoco solo de Yepoda también quiero traeros más cosas así que nada ahora me tengo que poner al lío poco a poco ir probándolo y cuando vaya gastando productos de mi rutina actual iré incorporando alguno de Yepoda y así poco a poco pues os iré contando con el tipo ¿vale? ahora tengo mucho así que darme un poco eso sí así que nada lo que voy a poner a prueba ya sí o sí es lo del maquillaje que es lo que más ganas tengo de saber si me gusta o no me gusta así que nada espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy ya me contaréis qué opináis respecto a la marca los dejo por aquí abajo en la cajita de información tanto mi enlace como mi código que ambos son afiliados ¿vale? así que nada de verdad muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo